Los cuadros que Dani Hoyos nos hizo a Ema y a mí me han llegado la meta. No, verlos así en vivo es otro rollo. Grían de una manera espectacular, Daniela Hoyos, están preciosos. Entonces yo estaba viendo a ver dónde los vamos a colocar, dónde los vamos a colocar. Y espérense, este que es el más hermoso de todos, el que dice Ema, lo vamos a colocar en el cuarto de Ema. Pero toda la combinación de los demás dije, no me los pongo, entonces lo voy a poner en una pared de mi cocina que quedaron perfecto como combinación con otros cuadros. Y el de Ema va a ir para el cuarto de Ema, pero ese aún no lo tenemos listo, está en remodelación. Así que próximamente lo van a ver en el cuarto de Ema.